Los 10 mejores ejercicios para hombres para transformar tu cuerpo en 4 semanas. Mejorar tu condición física y tonificar tu cuerpo en tan solo un mes es posible, pero requiere compromiso, una dieta saludable y los ejercicios correctos. Tal vez piensas que correr todos los días o hacer un poco de cardio es suficiente, o que pasar horas levantando pesas es lo normal, pero no. Existen ejercicios puntuales y focalizados que te ayudarán a trabajar cada grupo muscular, mientras quemas calorías y reduces peso. Y lo mejor es que en la mayoría no necesitas más implementos que tu propio peso y ponerle ganas. Así que en el video de hoy te mostramos los 10 mejores ejercicios para hombres para transformar tu cuerpo en 4 semanas. Prácticalos diariamente y verás cómo los resultados te sorprenderán. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Saltos de tijera o jumping jacks. Los saltos de tijera son un ejercicio tradicional. Lo practicabas en el colegio como parte del entrenamiento en la clase de deportes, pero es posible que con el tiempo lo hayas descartado de tu rutina. Pues bien, es momento de recuperarlo. Este ejercicio es ideal para realizar de primero en tu rutina diaria, pues demanda mucha energía, por lo que activa el metabolismo con rapidez, dispara la frecuencia cardíaca y te pone a quemar calorías de inmediato. Pero más allá de su impulso para quemar calorías, los saltos de tijera activan todos los grandes grupos musculares de tu cuerpo, fortaleciendo piernas, espalda, brazos, y si los haces de la forma correcta, con el abdomen contraído, también ayudan a tonificar los abdominales. Los saltos de tijera se hacen dando saltos mientras abres y cierras las piernas y los brazos de modo coordinado. Estos saltos permiten fortalecer huesos y articulaciones, a la vez que facilitan el estiramiento de los ligamentos, especialmente de los aductores de piernas. Si necesitas comenzar tu entrenamiento con rapidez y no dispones de mucho tiempo para calentar, la solución mágica son los saltos de tijera, pues en pocos segundos tu corazón se acelerará y sentirás el calor rodeando cada uno de tus músculos. Los saltos de tijera te ayudarán a transformar tu cuerpo en cuatro semanas, si los incluyes en tu rutina diaria de entrenamiento. Veamos cómo hacerlos. Párate con los pies juntos y los brazos extendidos paralelos al cuerpo. Ahora, salta abriendo tus piernas hacia los lados, a la vez que elevas los brazos por encima de tu cabeza. Al comenzar el descenso, cierra las piernas para caer en los pies juntos y baja los brazos a la posición inicial. Eso es todo. Ahora solo acelera el ritmo y realiza cuatro sesiones de 30 saltos o más cada día. Puedes añadir más saltos a medida que ganes resistencia. Los saltos de tijera son ideales también para incluir en un plan de entrenamiento por intervalos de alta intensidad, HIIT, pues aceleran el metabolismo con extrema rapidez. Número 2. Sentadillas. Amadas por unos y odiadas por otros, las sentadillas son la forma más rápida de fortalecer cuádriceps, glúteos y abdomen, sin tener que invertir mucho dinero. Además, son sencillas de hacer y las puedes incluir en cualquier plan de entrenamiento. Con las sentadillas, tu corazón también eleva la frecuencia cardíaca con rapidez, por lo que te ayuda a quemar grasas y calorías, mientras tonificas los grandes grupos musculares inferiores. Además, puedes incrementar la intensidad de las mismas si añades algo de peso con una barra, una barra con discos, mancuernas o una pesa rusa. Si no las tienes, no te preocupes, con tu peso bastará para sentir el efecto poderoso de las sentadillas. Veamos cómo hacerlas. Párate con los pies separados al ancho de las caderas y los brazos extendidos paralelos al cuerpo. Seguidamente, inclina las caderas hacia atrás, mientras inclinas levemente la espalda al frente, pero siempre lo más recta posible. Para mejorar la posición, lleva tus brazos hacia adelante con las palmas extendidas frente al pecho. Ahora, termina de descender las caderas, como si te sentaras en el aire. Para ello, dobla las rodillas pero ten cuidado que no sobresalgan de la punta de los pies. Mantén la posición un par de segundos con el abdomen contraído y luego vuelve a la posición inicial, contrayendo los glúteos. Ahora que ya sabes cómo realizarla, solo resta hacer 25 sentadillas por día durante la primera semana. A medida que avanza el entrenamiento y mejora tu resistencia, puedes añadir más sentadillas cada día. También existen otras formas de hacer las sentadillas más difíciles, pero depende del área que quieras trabajar. Por ejemplo, si usas una barra con peso, puedes llevar los glúteos más abajo y así tonificar mejor esta área al empujar el peso hacia arriba. Las sentadillas con pesa rusa también son otra forma de añadir intensidad sin afectar el equilibrio. Para usarlas, solo sostén la pesa rusa entre tus manos frente al pecho, luego desciende llevando los glúteos lo más cercanos al suelo y vuelve a subir de un impulso. Ten en cuenta que en todo momento que practiques cualquier tipo de sentadillas, el abdomen debe estar contraído y la respiración debe hacerse con el diafragma. Número 3. Estocadas. Las estocadas también permiten trabajar los grandes grupos musculares inferiores, como cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas y glúteos, a la vez que fortalece el núcleo. Es un ejercicio que requiere un poco más de coordinación para mantener el equilibrio, pero si fijas tu mirada en un punto, será más sencillo de lograr. Veamos cómo hacerlo. Párate con los pies al ancho de tus caderas y los brazos extendidos paralelos al cuerpo. Ahora, da un paso al frente con la pierna izquierda mientras bajas las caderas y flexionas las rodillas, hasta que formen un ángulo de 90 grados. Procura evitar que la rodilla de la pierna que queda atrás toque el suelo. Mientras ejecutas este movimiento, tu espalda debe mantenerse recta y el abdomen contraído. Ahora, vuelve a la posición inicial y repite de nuevo con la otra pierna. Realiza tres series de 15 estocadas diarias por cada pierna. A medida que ganes resistencia, puedes incrementar la cantidad de repeticiones y añadir peso con mancuernas. 4. Flexiones. Las flexiones o lagartijas son un ejercicio que nunca pasa de moda y es tu principal aliado cuando se trata de fortalecer la parte superior de tu espalda, pecho y brazos. Es un ejercicio demandante, por lo que suele ser uno de los menos requeridos en cada rutina de entrenamiento. Aún así, ese nivel de exigencia y dificultad que imprime es lo que aumenta el metabolismo y te ayuda a quemar calorías con rapidez mientras da forma a tus músculos. Veamos cómo hacerlo. Las lagartijas tradicionales se hacen en el piso. Para ello, ubícate en el suelo en posición de plancha alta, con los brazos extendidos y las manos a la altura de los hombros. Tus piernas también deben estar extendidas, con los pies unidos o ligeramente separados. Procura que toda tu espalda esté totalmente alineada con el resto del cuerpo. Ahora, flexiona los brazos mientras inhalas, manteniendo los codos pegados al cuerpo y al abdomen contraído. Desciende hasta que tus homóplatos se encuentren y vuelve a subir soltando el aire. Realiza 10 repeticiones para complementar una serie y haz 3 series al día. A medida que ganes resistencia, podrás realizar más repeticiones. Otras formas de ejecutar este ejercicio. Si te resulta muy difícil la lagartija tradicional, puedes hacerla con modificaciones. Con las rodillas apoyadas. En esta modalidad puedes apoyar las rodillas en el suelo. Para ello, necesitas una colchoneta o toalla que sirva de base a las rodillas para no lastimarlas. Toma la posición de flexión, pero con las rodillas flexionadas y los pies cruzados y elevados. Seguidamente, realiza la flexión y sube, manteniendo siempre el abdomen contraído. Flexiones inclinadas. Esta modalidad se realiza para reducir la dificultad de la flexión. Es ideal para principiantes. Para hacerla, necesitas apoyarte en una pared o en una mesa firme. También puedes usar un mueble bajo o una banca. Apoya las manos firmemente en la superficie elevada, mientras tu cuerpo se inclina hacia ella. Una vez en posición, completa realizando las flexiones como en la forma tradicional. Número 5. Planchas. Las planchas son un ejercicio isométrico ideal para fortalecer todas las zonas musculares del cuerpo, a la vez que quemas calorías. Aunque parezca muy simple de hacer y estático, puede elevar el metabolismo en pocos segundos y resulta muy demandante, en especial para los principiantes. Pero a medida que mejore tu resistencia, será más fácil de sostener. Veamos cómo hacerlas. Las planchas se realizan tomando la posición de lagartijas, pero de forma sostenida. Para ello, colócate primero en cuatro puntos o posición de gateo, y desde allí, asume la posición de plancha. Hay dos variantes de plancha, la plancha alta que se hace con los brazos extendidos y la plancha baja que se hace con los brazos flexionados. Para la plancha alta, solo extiende los brazos con las manos ubicadas bajo los hombros, separa ligeramente los pies y mantén todo el cuerpo alineado. Igualmente mantén contraídos los glúteos y abdomen. Para la plancha baja, solo ubica las manos bajo los hombros y flexiona los codos. Mantén el resto del cuerpo alineado con glúteos y abdomen, contraído. El tiempo de ejecución de la plancha varía según tu nivel de resistencia. Si eres principiante, puedes comenzar sosteniendo la plancha durante cinco respiraciones profundas. Si eres avanzado, puedes sostenerlo por un minuto. Para quienes ya tienen resistencia, pueden mantener la plancha entre un minuto a tres o cinco, dependiendo de tu condición física. Lo ideal es hacer al menos tres planchas al día. Número 6. Planchas laterales. Las planchas laterales son ideales para fortalecer el abdomen, mientras tus brazos y piernas también se activan. Debido a que se hacen con cada lado del cuerpo, también ayudan a mejorar la coordinación y el equilibrio. Veamos cómo hacerlas. Parte de la posición de plancha alta tradicional y ve girando tu cuerpo hacia la derecha, mientras elevas el brazo izquierdo hacia el techo y tu pierna izquierda se posiciona sobre la derecha. Haz el movimiento de forma lenta para no perder el equilibrio. Una vez en posición, sostén durante cinco respiraciones o el tiempo que puedas, mientras mantienes el abdomen muy activo y la espalda alineada con el resto del cuerpo. Seguidamente, toma un descanso y repite con el otro lado del cuerpo. Número 7. Abdominales cruzados. Los abdominales son los ejercicios por excelencia para fortalecer el núcleo y desarrollar el tan anhelado paquete de 6. Y sí, aunque tengas sobrepeso y sepas que los ejercicios focalizados no queman calorías directas en el área de trabajo, aún así debes hacerlos. Así que cero excusas y a trabajar, pues los ejercicios abdominales te ayudan a quemar calorías generales, lo que también beneficia la pérdida de peso. Y mientras lo haces, vas modelando esta zona corporal, lo que luego repuntará un estudio esculpido, paquete de 6. Los mejores abdominales para transformar tu cuerpo en cuatro semanas son los que activan más el metabolismo por su nivel de intensidad, como los abdominales cruzados. Veamos cómo hacerlos. Acuéstate en una colchoneta de ejercicio sobre el suelo, con los pies apoyados en el piso, las rodillas flexionadas y las manos tras la cabeza. Ahora, lleva tu tronco al frente mientras giras para tocar el hombro derecho con la rodilla izquierda. Luego, vuelve a la posición inicial y repite con el otro lado del cuerpo. Si te resulta muy difícil para ti, puedes hacerlo más sencillo, cruzando las piernas y elevando las rodillas hacia tu tronco, para reducir la distancia entre estas y los codos. Realiza 4 series de 15 repeticiones por cada lado. Número 8. Burpees. Llegamos a la cumbre de los ejercicios para esculpir tu cuerpo. Con este ejercicio que involucra varios movimientos a la vez, tu metabolismo se elevará de forma inmediata, mientras las calorías se derriten y todos los músculos se fortalecen. De hecho, este ejercicio trabaja piernas, brazos, espalda, núcleo y glúteos al mismo tiempo. Mientras demanda energía, fuerza y coordinación. Si los burpees no forman parte de tu entrenamiento, estás perdiendo el tiempo. Veamos cómo hacerlo. Comienza de pie, con las piernas separadas a la altura de las caderas. Ahora, da un salto vigoroso hacia arriba elevando los brazos y al descender baja hasta la posición de cunclillas. Seguidamente, lleva las palmas de las manos al frente y toma la posición de plancha o lagartija. Completa la lagartija flexionando los codos y seguidamente sube y da un salto. Lleva tus piernas al centro nuevamente en posición de cunclillas. Ahora, da un vigoroso salto hacia arriba y vuelve a repetir todo el ejercicio con mucha velocidad. Realiza 3 series de 10 repeticiones de burpees diarias con intervalos de descanso de 30 segundos. A medida que pasan las semanas, añade 5 burpees más a cada serie. Los burpees son ejercicios muy activos y rápidos. Es posible que al principio te sientas como un tanque pesado y no logres hacerlos a la velocidad que esperas. Pero no te preocupes, al cabo de un par de días ganarás agilidad y será más sencillo. Estos ejercicios también son ideales para un plan de entrenamiento HIIT. Número 9. Rodillas elevadas. Este ejercicio también es un clásico de las clases de deportes escolares y adivina qué. También te ayuda a fortalecer caderas, muslos y abdomen. Y como requiere velocidades altos, también acelera el metabolismo, ayudando a quemar grasa y tonificar con mayor rapidez. ¡Veamos cómo hacerlo! Párate con los pies separados al ancho de las caderas. Ahora, lleva la rodilla derecha hacia arriba lo más alto posible hacia tu tronco. Seguidamente, baja y repite con la pierna izquierda. Para un mejor equilibrio, puedes flexionar los brazos al frente para tocar las rodillas con las palmas. Ahora que sabes cómo hacerlo, solo resta repetir los movimientos, dando saltos continuos como si saltaras la cuerda, pero elevando las rodillas. Sentirás cómo tu frecuencia cardíaca incrementa en segundos. Realiza 3 series de 30 repeticiones cada una. Número 10. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda es uno de los ejercicios más prácticos, divertidos y activos que puedes añadir a tu rutina de entrenamiento, no solo por el entretenimiento, sino porque al ser un ejercicio de alto impacto, demanda mayor consumo de oxígeno y quema calorías con mayor rapidez. Igualmente, el salto de cuerdas es práctico. Lo puedes hacer en casa o al aire libre e involucrar los grandes grupos musculares de piernas, brazos, núcleos y glúteos. ¡Veamos cómo hacerlo! Saltar la cuerda es fácil. Solo necesitas una cuerda que supere tu altura, tomarla por sus manijas entre tus manos y comenzar a saltar, flexionando ligeramente las rodillas, mientras giras las muñecas para dar movimiento a la cuerda. Lo ideal es que uses una cuerda deportiva, y si gustas añadir algo de peso para incrementar la intensidad del ejercicio, las cuerdas ponderadas son las mejores, pues tienen peso añadido que obliga al cuerpo a realizar mayor fuerza, tanto para girarla como para saltarla, lo que traduce en un mayor gasto calórico. Salta la cuerda 10 minutos al día, la primera semana, y luego añade 5 minutos más por semana. Si no resistes hacerlo de forma continua, divídelos y salta 5 minutos varias veces al día, hasta completar el tiempo. Transformar tu cuerpo en 4 semanas es posible, si realizas estos ejercicios de forma diaria. Puedes hacerlo alternando el trabajo de los grupos musculares, para no desgastarlos por completo. Para ello, un día trabaja piernas, el otro brazos y el otro integra con abdominales. Así tendrás variedad, y darás tiempo a los músculos de recuperarse. Recuerda también mantener una dieta baja en calorías para acelerar la pérdida de grasas, pero siempre aportando proteínas para garantizar la ganancia muscular. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan los 10 mejores ejercicios para hombres, para transformar tu cuerpo en 4 semanas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.